Música Que soledad siento por tu ausencia que me está consumiendo mi negra querida Me hace falta tanto tu presencia porque sin ella se acaba mi vida Me hace falta tanto tu presencia porque sin ella se acaba mi vida Música El amor ausente causa delirio porque querer también es sufrir Mi corazón vive en un martirio y de alejamiento se puede morir Si sufrir es querer yo te estoy queriendo mi vida Música Y aquí en la distancia te tengo presente Música Si sufrir es querer yo te estoy queriendo mi vida Música Y aquí en la distancia te tengo presente Música Si amar es morir yo me estoy muriendo Música Me hacen falta tus besos pa' que me alientas Música Música Vamos Sergio Luis Música 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 Y el amor ausente que causa el olvido Es un viejo edadio que existe en la vida Música Porque se olvida siempre lo querido Música Y la felicidad va de partida Música 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 Pero yo nunca podré olvidar tu fiel cariño y tu gran amor Música Música Por eso es triste mi cantar porque hay soledad en mi corazón Música Música Si sufrir es querer yo te estoy queriendo mi vida Música Y aquí en la distancia te tengo presente Música Si sufrir es querer yo te estoy queriendo mi vida Música Música Y aquí en la distancia te tengo presente Música Si amar es morir yo me estoy muriendo Música Me hacen falta tus besos pa' que me alientes Si amaré, morir, yo me estoy muriendo Me hacen falta tus besos pa' que me alientes ¡Hey! ¡Oba!